Es noticia, es presentado por la Regional de Seguros. ¡Suscríbete al canal! En la información de inmediato comenzamos con las informaciones más importantes ocurridas hasta este momento. Hoy es martes 3 de junio. Comenzamos. En el marco del Plan de Recuperación de la Operatividad de Corpo ELEC, el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, informó que en Aragua se construirán seis subestaciones para el periodo 2014-2015. Hayamos logrado mejorar los niveles de todos los circuitos de distribución y con ello mejorar la calidad del servicio. El Plan de Alumbrado Público son 100 millones de dólares a nivel nacional. El Plan de Toda la Mejora en Medición son 80 millones de dólares. Todo eso para mejorar la capacidad del sistema centro. Por instrucciones del alcalde Pedro Bastidas, a partir de este miércoles 4 de junio, se activará una jornada especial para ofrecer los servicios prestados por Satrim, de manera más inmediata. Esto en las propias instalaciones de la Alcaldía. Tomamos el día miércoles, este miércoles 4 de junio, para efectuar una jornada especial de atención de servicios, de todo lo que corresponde a los servicios ofrecidos por Satrim, por el servicio autónomo. Esto básicamente con la intención, por supuesto, de acercarnos a la comunidad, de prestar un servicio de mejor calidad y podernos acercar a usuarios y contribuyentes. Con una inversión de 1.100.000 bolívares, se dio inicio este martes a la segunda fase de colocación de la carpeta asfáltica en la calle Ezequiel Zamora, ubicada en la parroquia Santa Rita del municipio Francisco Linares Alcántara. Así lo informó el alcalde Alexis Zamora. Nos hemos reunido y ha sido visto con muy buen agrado por parte de algunos empresarios. Lo que va a ser el asfaltado, el inicio de este programa, que se está haciendo con escuelas y en el caso del asfaltado, en la avenida de Coropo, que contempla entonces la prolongación desde lo que es Coropo 2000 hasta el tercer cajón de La Morita, lo que va hacia la planta de gas, y de todo lo que es la avenida o la calle Santina. En un allanamiento realizado la madrugada de este martes en una vivienda adyacente al penal de Tocorón, funcionarios del SEIP CPC desmantelaron una peligrosa banda dedicada al tráfico y distribución de drogas en la zona, liderada por una abuela. En el sitio se incautaron 7 kilos 300 gramos de presunta cocaína y 150 cajas de cerveza. Habitantes del sector Cujizal denunciaron que tienen más de 10 años sin recibir agua a través de las tuberías. Esto fue lo que dijeron ante nuestras cámaras. Estamos afectados por más de 10 años sin el suministro de agua potable. El señor alcalde actualmente, Rafael Ruiz, cuando anduvo con su campaña, la promesa que él hizo, que el primer proyecto, lo primero que él iba a solucionar era la problemática del agua en el Cujizal. Se hacen mesas técnicas, se hacen reuniones, hidrocentros, lo que nos hacen es mamar gallo. Está bueno de tanto embuste por parte del gobierno y los interrectores encargados, porque hidrocentros se nos ha hecho la gota gorda. Cuando nosotros iniciamos la urbanización en el Cujizal, para poder tener el servicio del agua, pagamos unos servicios en el derecho y corporación, que nos costó 32 millones de bolívares en aquel entonces. En ese sector hay 50 casas que tienen 12 años que no les llega agua. Yo creo que aparte del problema que hay desde todas las tomas legales, nosotros tenemos un problema en un puente que hay una tubería mal instalada. Y vecinos del sector El Ereihüe, al norte de la población de San Joaquín, en el estado Carabobo, se concentraron frente a la empresa venezolana de cemento, exigiendo la falta de inversión social para contrarrestar los daños que está causando a la comunidad, así como su aporte social. Que si ellos no nos dan respuesta, el día de hoy, en un asfaltado completo, en la vía más, nosotros estamos exigiéndole a ellos también un alumbrado, porque estamos en lo oscuro, a la deriva de cualquier ladrón, cualquier malandro. Entonces estamos pidiéndole a ellos que nos hagan eso, o que se llegue a un acuerdo total con las otras empresas areneras. Tenemos años, años de años, pidiendo colaboración para el asfaltado y siempre nos echan un pañito de agua fría. Tenemos muchos niños enfermos, muchas personas de tercera edad, también está afectando ese polvo, ¿verdad? Entonces, muchos niños que sufren de asma, esto se les ha complicado. Nuestro equipo reporteril salió nuevamente a la calle para pulsar la opinión de los aragüeños. Esta vez la pregunta, ¿qué opina usted sobre la decisión del alcalde Pedro Bastidas de acelerar la entrega del bulevar Pérez Almarza? Esto fue lo que contestaron. Bueno, sí, estoy muy contenta con la labor de Pedro Bastidas. Es un hombre que ha trabajado, que ha luchado, que se ve su esfuerzo, que se ve todo lo que ha hecho. Y bueno, sí, estoy muy contenta, muy contenta con su labor. Han remodelado estos espacios que estaban tan abandonados, tan llenos de buhoneros, y ahora todo ha tenido un orden. Ahora por lo menos los peatones van a tener por donde transitar, van a tener por donde las personas que tienen sus locales comerciales van a poder trabajar libremente. Que todo está bien y que mientras él esté entregando y que todo salga bien, es bueno, para que le toque, ¿no? Que sería buena la oportunidad para los buhoneros que ahí prestan ese servicio y están necesitados. Aún se esperan los resultados de la audiencia en la que Leopoldo López se encuentra presente, luego que la causa pasara a un cuarto intermedio. Es una violación constante de sus derechos. A mí no me dejaron tocarlo, a su mamá tampoco, a su hermana tampoco. Y yo le pregunté a los funcionarios del Palacio de Justicia que si esto era normal. Y me dijeron que no, que esto nunca había pasado. Ningún venezolano puede decir yo quiero un mejor país. Querer una mejor Venezuela no es un delito. En el Palacio de Justicia se está midiendo si Venezuela de verdad está en democracia o si Venezuela hoy está en dictadura. La mesa de la Unidad Democrática calificó como falsas e irresponsables las declaraciones emitidas por el Ejecutivo Nacional en las que señalaban que la oposición utiliza el diálogo para solicitar cargos. La unidad aseguró que esos señalamientos no tienen fundamentos y denunciaron que las reuniones entre el gobierno y la oposición están suspendidas por el poco interés y compromiso que ha demostrado el Ejecutivo para buscar una solución a los problemas que atraviesa el país. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, manifestó que el diálogo con sectores de oposición no se ha cerrado. Los sectores opositores agrupados en la MUC solo es una parte del componente del diálogo. Así como ellos les dieron la orden que se sentaron, les dieron la orden de levantarse. Ahora, eso no significa que no va a haber diálogo. Un resultado, mira, es todas estas conferencias del diálogo y por la paz en toda Venezuela, en lo económico, por ejemplo. De inmediato haremos un recorrido por Twitter para conocer lo que es noticia hoy, martes 3 de junio. Iniciamos la ronda de hoy comentándoles que uno de los temas más sonados en Twitter es Leopoldo López y su situación. El ministro, José David Cabello, escribió en su cuenta sobre las inspecciones de la producción en la región central del país. Por su parte, Carlos Vecchio, escribió en su cuenta un mensaje esperanzador, mientras que María Corina Machado expresa directamente su punto de vista sobre el gobierno nacional. Para finalizar, Robert Serra invita a los jóvenes que son simpatizantes del PSUV a que se hagan partícipe de las asambleas. Y del Twitter pasamos al ámbito internacional. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que celebra en Doha a su 70ª Asamblea General, denunció que Venezuela está siendo tozudamente irresponsable en su trato a las aerolíneas que tienen más de 4 millardos de dólares en ingresos atrapados en el país. Entre otras notas destacadas en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció en Varsovia un plan para aumentar la presencia militar estadounidense en Europa del Este, una declaración que llega en el contexto de la crisis de Ucrania, las tensiones con Rusia y el temor de países como Polonia a un expansionismo ruso en la región. Y llegó el momento de conocer toda la información deportiva. El piloto venezolano Pastor Maldonado manifestó su preocupación por el estado que atraviesa su carro de cara al Gran Premio de Canadá. Maldonado hizo hincapié en las limitaciones de su vehículo y se muestra realista con respecto a la situación que está viviendo con el equipo. Y más de 700 alumnos de planteles de los municipios Mariño, Sucre y Zamora se dieron cita este martes en el taller de educación laboral Turmero, institución anfitriona de lo que fue una excelente caminata, actividad deportiva principal del eje metropolitano, en el marco de la celebración de la Semana de la Educación Especial. Y en las notas del arte y el espectáculo comenzamos con las candidatas al Miss Aragua 2014, evento que se realizará este próximo jueves. Bueno, más que prepararme, ya me siento completamente preparada. Esto ha sido como cinco meses de preparación, nos han enseñado de todo. Siento que estoy lista para lo que es la noche final y estoy muy emocionada, ya quiero que sea el día. Bueno, creo que mi expectativa y la expectativa de todas las chicas es ganar. Espero lograr el objetivo. Y si no, bueno, haber disfrutado esta experiencia que fue bastante grata para mí. Como esto va a ser un evento espectacular, va a ser incluso sintonizado a nivel nacional. Toda Venezuela creo que espera este evento. Los ojos están puestos en el Mijaragua, incluso va a venir el Sardale Belleza a este evento y, bueno, a dar lo mejor de mí. En el Mijaragua he aprendido a caminar y siento que ya estoy lo suficientemente preparada para ir todo por esa corona de Miss Venezuelas. Y la presentadora venezolana, Mónica Pascualotto, mostró a través de la red social Instagram cómo va su embarazo. En la fotografía se puede notar, además de su avanzado estado, la felicidad que posee por su primogénito. Bien, amigos, y de esta manera llegamos al final de la presente emisión de Es Noticia. Somos tus ojos en la información. Como siempre les recuerdo, podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. El siglo convencerá. Hasta la próxima. Es Noticia fue presentado por La Regional de Seguro. La Regional de Seguro